Confirman de último momento. Bienvenidos a tu canal de Todo con Lili presenta Patti Chapoy confirma esta infección por parte de Daniel Bisoño. Daniel, te dije que te cuidaras. No puedo creer que todavía estés de novio y suceda esto. Fueron las primeras declaraciones de Patti Chapoy al conmover a todo México. Patricia Chapoy Acevedo, más conocida como Patti Chapoy, es una periodista mexicana conductora del programa de espectáculos Ventaneando. Nació el 19 de junio de 1949 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 74 años de edad. La carrera de Patti Chapoy existenza, pues ha trabajado en varias televisoras, pero fue la televisora de la Jusco quien la hizo crecer. Esto fue lo que sucedió. Licenciada en Periodismo, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septén García en la Ciudad de México. Trabajó en varios despachos de economistas y escritora en diversas publicaciones. En una entrevista se encontró a Raúl Velasco, quien la invitó a colaborar en el programa México en Magia y Encuentro. Ahí inició su carrera de conductora y tuvo la oportunidad de entrevistar a la esposa de Luis Echeverría, María Estet, a la salida de un cine, comentó Patti. Yo he hecho mi carrera, he estado siempre trabajando y dar lo mejor de mí en mi programa, pero cuando conocí a Daniel, esto fue lo peor. El mundo del espectáculo, ventaneando el ojo del huracán, caiga quien caiga, con uno de una garganta, historias engarzadas, la historia detrás del mito, vidas al límite y va que va, los veinticinco más, top ten, hideme tres, el mundo del bodismo, la red solana y más, son programas producidos por Patti Chapoy, quien ahora se encuentra trabajando para realizar lo mejor, ahora, en TV Azteca. Más sin embargo, esta fue su sorpresa al enterarse de que gracias a Daniel Bisoño, estaba con este problema. Solo quiero decirle a Daniel que es demasiado que pasen estas cosas. Por favor pon atención a lo que dice Daniel y esta verdad. Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, que no volver a abrazarte, me hiciste el hombre más feliz del mundo y tú quiero que seas feliz y que te rías de ti misma y que te rías de todo lo que pasa, porque es la única forma de sobrellevar esta vida. Me ha costado trabajo educar a mi niña porque es muy difícil predicar con el ejemplo. Me ha costado mucho trabajo decirle cuál es el camino si todavía no lo descubro yo. Pero el único camino que sí le digo que tiene que seguir es el ser feliz, Patti. Y ese momento me abracé y le dije, te amo con todo mi corazón, mi nena. Papito, pasar contigo siempre. Así que, pase lo que pase, nunca te olvides de mí. Si sale negativa, el día de hoy se va a enterar usted de que no es positiva y puede estar tranquilo. Si sale positiva, tenemos que mandar a una comprobación a una parte de Minnesota, en los Estados Unidos, donde hacen lo más avanzado para... Patti Chapoy, pide al público para que por favor la apoye, si es que pudiera tener la infección de Daniel Bisoño. Solamente quiero estar bien y sana para seguir haciendo mis programas. Pero Daniel Bisoño siempre me mete en problemas, comentó Patti, y con lágrimas en los ojos, dio a conocer la noticia a la prensa el día de hoy. Por supuesto que te invitamos, te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili. La mejor información la tienes aquí.